Oigan, pero ya no tengo textos como los otros... Bueno, voy a leer unos textículos muy cortos. Este es un personaje, Joe, que es así como poeta, que según yo quise que tuviera muchos lugares comunes como los otros poetas que conozco. Y bueno, con los que compartimos historias. Este se llama el lugar más común del mundo. Joe tiembla bajo la regadera mientras escucha Echoes a volumen 33. Tirita las tonadas tocando muecas en ruiditos resonantes. Ha fumado un porro ancho como el dedo de un dios. Corta el agua de la patea, seca una aldea hacia la hoja y sale rumbo a una lectura de poesía a la cual no llegará. No, no. Joe gusta de muchachas hermosas llenas de alcohol. Otras veces, otras, tan dañinas como las demás. Joe se ha acostado con francesas, españolas, norteamericanas, japonesas, locutoras, diseñadoras de modas, modelos, actrices, triatletas, trovedianas, panameñas, sus amigas, un estudiante del convento, una reina de prepa, dos hermanas, rufis, artistas visuales, poetas, periodistas, estudiantes de medicina, de comunicación, bailarinas, en contemporáneo, clásico, chelistas, divorciadas, banqueras, matemáticas, diseñadoras, industriales, vendedoras de cosméticos, maestras de aeróbicos, algunas madres solteras y ciertas hijas de familia. Y ya uno más así que también tenga un poco de violencia. ¡Ajá! ¡No, la que es! ¡No, la que es! ¡No, la que es! Es que... Entra... Perdón. Entra disparando en la biblioteca. Pertigones hacen plan con los libros de literatura inglesa. Blam, blam. Patean a queles. Percute. Derribando estandes se dirige a literatura medieval. Blam, blam. Fundidos por el suelo muchos libros. Literatura hispanoamericana, francesa, suiza, contemporánea. Blam, blam. Mediega de lienas, tillas, volúmenes en llamas. Familias enteras de incunables arrasadas. Joe abandona sonriendo el edificio. Se niega a silbar. Lagos maripo de. Guau! Bravo. Por friendships. Aplausos. Aplausos. Aplausos.